Gracias por venir, gracias hermosos de mi vida, gracias por venir a esta aventura mía, pues, digamos arriesgada y no, porque ha sido algo que me ha llenado muchísimo en invertir tantos en video, los frises, no sé cuántas cosas. Gracias, tuve que poner en este video, en esta situación, en esta, mi carrera, para poder decirles que sí puedo, que sí quiero, que sí llevo. Y me decían que no podía, algunas cosas ahí en un maltrato psicológico, en mis, otras, en mi vida y así. Y yo dije, llegó el día de que sí puedo, sí lo puedo. Y bueno, les voy a decir que también Siempre Reinas fue como, como la motivación de decir sí lo puedo, porque cuando me escuché Siempre Reinas, dije, vale, no me, no me oigo tan mal, estoy como al nivel de, a ver, no al nivel, porque Dulce es un excelente cantante, ¿no? Dulce es mi, así como mi, así como mi diosa del canto. Pero bueno, fue como algo padre, algo padre que pude hacer. Y después dije, ¿por qué no? ¿Por qué no doy el paso? ¿Por qué no venzo mis miedos? ¿Por qué, por qué, este, me quedo aquí? Sí, no, no me voy a quedar aquí porque soy una mujer emprendedora, luchadora, con mucho aprendizaje, con muchas, pues, con muchos esquemoles en mi vida, pero soy una mujer que va adelante. Que no me limito, que no me tuerzo, que digo, voy y voy. Y hoy por hoy esto ha sido un, este, pues, una bendición para mí porque hice un video maravilloso. Eh, hice una coreografía, me viciaron precioso, este, todos los que estuvieron a mi alrededor, el maquillaje, peinador, mi hija, mi hija Olivia, que fue la diseñadora de todo esto. Estoy inmensamente agradecida, no sé cómo agradecerles tanto, porque la verdad ha sido todo un reto en mi vida, un reto muy fuerte, pero que hoy, hoy lo logré, hoy lo logré. Y si Mollero, cómo cantó, está bien. Unas cantan mejor que yo, otras menos que yo. No lo sé, no lo sé, no compito con nadie, pero sí, sí lo hice. ¿Cómo tomarás las críticas? Lo siento que me hice bien, lo hice bien. ¿Cómo tomarás las críticas? Porque seguramente la gente siempre va a hablar. ¿Tú cómo vas a tomar las críticas que vengan? Mira, las críticas siempre son constructivas. Y bueno, pues habrá que no les guste, habrá que sí les guste, y esas son opiniones que estamos a, pues a expensas de cada quien. O sea, no voy a manipular de que les guste. O sea, si les gusta padre, si no les gusta, pues también tienen todo el derecho de decir no me gusta, ya. Y las comparaciones, porque hoy desde que te vimos en el video, y bueno, varios compañeros coincidimos, pues es un poquito parecido a lo que hace Lorena Herrera, ¿no? Con hombres musculosos, tú con muy sensual, muy este... Mira, yo a Lorena la quiero y la admiro y la respeto, pero yo soy yo. Yo no tengo nada que ver con Lorena, no tengo nada que ver con lo que ella canta, no tengo nada que ver con eso. Es una canción que incluyo a la diversidad, incluyo a todos los que quieran sentir el amor, como sea, hombre-mujer, hombre con hombre, mujer con mujer. El chiste es que hay que venir al sur para hacer bien el amor. Lore, pero de alguna manera cantar no es nada fácil, ¿no? También cómo prepararte, cómo preparar la voz, justo pues también esta exigencia que lleva el bailar y cantar. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, ha sido... Mira, bailar me encanta. Bailar me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, cantar, ahora me encanta, porque ya vencí mis miedos, ¿sabes? Vencí esos miedos que te decían, no puedes, no llegas, eres sorda, no sé qué. Y los vencí, y sí pude. Entonces estoy muy satisfecha conmigo misma y qué padre que pueda decir, sí, sí puedo. Olivia, yo tengo un gran mensaje también, ¿no? Que nos puede gustar lo que sea, hombres, mujeres, amor es amor. La diversidad es maravillosa, es una libertad absoluta, o sea, yo me encanta la diversidad, me encanta apoyar a todos. De verdad, no debería de existir esas limitaciones, no. Estoy en contra de todo lo que se opone ante eso, pero estoy a favor. A favor, al máximo, me encantan, yo no soy lesbiana, pero qué padre, qué padre que puedas tener más opciones, ¿sabes? O sea, más opciones, si eres, eres, este, bi, bisexual, qué padre, tienes más opciones. Y eso me lo dijeron mis hijas, o sea, mis hijas me dijeron, mamá, a ver, si tienes X y así, pues tienes más opciones. Bueno, y yo sí, tiene toda la razón. Y los apoyo, los admiro, los quiero, y quisiera que todo fuera a favor, a favor, nunca en contra, a favor, a favor, a favor. Florey, justo ahorita es tu debut, pero te gustaría hacer, Olivia, te gustaría hacer alguna colaboración con algún artista o algo? ¿Cómo? ¿Con algún artista de qué? Ah, un dueto, un dueto, una colaboración. Ah, sí, ya lo tengo. Ay, ¿con quién? Ya lo tengo y es Pedro, es un compositor, cantautor maravilloso. ¿Por qué? ¿Dónde está Pedro? ¡Pedro! Está aquí, es mi director musical, es mi ángel de la música. Es que le dije, Pedro, tú eres mi ángel de la música, porque yo no quería, porque tenía muchas obstrucciones mentales. Pero Pedro me dijo, tú lo puedes, y yo te ayudo, y todo va a estar bien. Y está aquí, y está aquí, y por él, por él he hecho no solo esta canción, he hecho otros cuentos con él, en Devóreme otra vez, bien. ¿Cómo se llama la otra? Ah, no, este, otra canción, espérame, es que. ¿Cómo se llama? ¡No mames! ¡No mames! Ya, no lo saques, pero... ¿Cómo se llama? Pero tengo voz con Pedro, y es mi director musical, y ven, ven, Pedro, Pedro, aquí está, Pedro. Con él le estoy haciendo cosas maravillosas, porque él me impulsó, él me impulsó. Él me dijo, hazlo, todo está bien, yo soy tu director musical, yo creo que tú puedes, si tenemos canciones a dúo, a dieto, a dueto. Y a poco no quedó bien, cabrón, quedó padrísimo, la verdad, me encanta que estén aquí apoyando a Olivia.